Unos místicos ojos son la carta de presentación de una mujer con temple y determinación. Goza de una carrera llena de éxitos como cantautora, actriz y presentadora tanto en Puerto Rico como internacionalmente. Le persiguen mitos sobre su belleza, mas su imagen es el reflejo de una mujer de vanguardia que hace melodías de su vida. Hablamos con Nidia Caro. Más que una muñeca, una rebelde con ojos brujos. ¿Qué es ser mujer? Pues ser tú y yo aquí sentada conversando. Ser mujer es lo que somos. Lo que somos desde siempre, lo que nos define como… Iba a decir una cosa, pero a lo mejor eso no es verdad. No es… Iba a decir lo que nos define como persona, pero no necesariamente, ¿verdad? Yo creo que si yo reencarno, iba a reencarnar muchísimas veces, pero como mujer, porque me gusta tanto ser mujer… ¿Quién es Nidia Caro? Quien tú quieras que sea para ti. Porque dicen que eso es… que está en los ojos del que te mira, ¿no? Es decir, toda persona no percibe a la otra de la misma manera. Yo aprendí eso cuando murió mi hermano. Mi hermano fue una persona que tuvo una vida muy difícil, muy difícil, muy dura, muy complicada. Pero tenía relaciones diferentes con diferentes personas. Cuando él murió, me llamaban muchas personas para decirme, ay, él era tan chévere, yo la pasé tan bien con él. O sea, y era otra parte, ¿no? Completamente diferente. Así que yo creo que todo de verdad depende de quién te esté mirando. Para uno, tú puedes ser algo fantástico que le doy alegría o que le gustan mis canciones, pero hay alguna gente que a lo mejor no. ¿Y para Nidia? O sea, si tú piensas que hay un valor o si hay una palabra con la que te identifica. Pienso que en diferentes momentos de mi vida yo me he pensado de diferentes maneras. Pero yo escribo todos los días tres páginas. Encontré el otro día diario de cuando yo tenía 16 años. Y hay cosas que no han cambiado, ¿verdad? Que quizás mi sentido de fantasía, ¿no? De ver la posibilidad en muchas cosas. Haciendo ese recorrido a la historia, ¿cómo tú describirías tu niñez? Tú naciste en Nueva York, te criaste en Nueva York. ¿Cómo tú la describías? Tuve una niña de lo más interesante, fíjate, porque era el momento en donde muchos puertorriqueños se fueron a hacer mejor vida, ¿no? Se fue mi padre y mi mamá, pues, para eso mismo. Yo me crié en un vecindario que era multicultural. Yo tenía amigas que eran italianas, judías, obviamente latinos, aunque no había tantos, tantos latinos en ese momento. Entonces, aprendí de verdad a estar bien feliz y bien contenta y no ver unas diferencias salvo las que eran divertidas, ¿verdad? Con esta niñez multicultural. También, obviamente, aprendí mis cositas de truco, de belleza y tal, en el salón de mi mamá, que siempre era divertido. A mí me gustaba. ¿Te llamaba la atención el tema de la belleza y de, a lo mejor, transformarte? Sí. Porque te cuento que yo era una niñita que mi hermano era el bonito, porque era gordito, tenía unos ojos negros bien grandes, bien bonitos. Y yo tenía unos espejuelos que parecían, tú sabes qué, de botella, de chiquito. Y entonces tenía también un parchito porque había un ojito que se entraba. O sea, entonces me decían, ¡ay, quién era más! ¡Mira qué curiosa! O sea, es que yo estoy segura, Nidia, que la mayoría de la gente que vea esta entrevista no va a creerlo porque... Pero es verdad, de verdad que es verdad. ¡Qué interesante! Entonces, yo decía, ¡hmm! Aquí hay que prepararse por otro lado. Aquí hay que aprender a jugar. ¿A jugar? A jugar, sí. Pero eso, que sea un juego. O sea, yo de verdad no tomo... Yo me encanta maquillarme, me encanta. Mira este embeleco ahora de este pelo, que no sé si va a durar o no, pero me divierte. No lo tomo con mucha seriedad. Es decir, una arruguita viene y otra va, pero mira, esa es la vida y ya. No me voy a cortar las venas por eso ni... ¿Me entiendes? Claro que sí. Hay que ver... Hay que ver realmente cómo uno aplica las cosas que nos pasan en la vida internamente, que yo creo que también es lo más importante. Y pienso que eso es lo más que se refleja por fuera, ¿verdad? ¿Qué significa para ti la familia? Todo. La familia chiquita es la familia más grande. O sea... Porque tenemos varias familias, pero la familia inmediata... Yo no me concibo mi vida sin mis hijos. Ni mi nieto, que ya tiene 16 años, ya lo puedes creer. Es más grande que mi hijo. Ay, qué bendición. Lucas. Él y yo tenemos una relación muy especial. Qué bebé. Muy de compinche. ¿Y te estás dando el permiso de ser alcahueta? ¡Ah! Me corresponde. ¡Qué, muy bien! Muy bien. No, pero mis hijos son... Yo tengo dos hijos que son maravillosos. Son... Son buenos. Tienen buen corazón. Son buenos amigos. Buenas personas, que eso es lo más importante que yo creo que puedes enseñarle, ¿verdad? Todo lo demás viene y va. Pero esa parte de la integridad yo creo que es lo que tenemos que cuidar. ¿Hay algo que descubriste en ti cuando conociste a Nidia Caro como madre? Muchas cosas. ¿Tú no? Sí. O sea, es el... Te cambia de un momento para otro. O sea, yo creo que uno empieza a sentir... Yo me acuerdo cuando... Hay cosas que uno no se olvida. Que están como... Como que están tatuadas casi en tus poros. La primera vez que se mueve, por ejemplo, en el vientre, ¿verdad? Que yo pensaba que era como si fuera un pescaíto. Y me acuerdo, yo estaba en Londres. Tenía cinco meses de embarazada. Y me acuerdo que Gabriel estaba al lado mío y yo paré. Y me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Se movió. Claro, para la mujer es muy diferente. El hombre realmente empieza a sentir eso. Yo creo que cuando lo ve, ¿no? Cuando entiende que en sus manos está su hijo o su hija. Pero uno ya, desde ese momento, ya uno sabe que algo cambió y uno se vuelve muy protectora de ese vientre. Mira, yo he intentado incluso hacerle canciones a mis hijos y no he podido. No he podido. Es tan grande lo que yo siento. Que no me sale. No me sale. Me da pena porque le escribo cosas, pero canciones no he podido llegar a eso. ¿Qué representa tu carrera para ti? O sea, ¿quién es la artista dentro de la vida de Nidia Caro? Fíjate, yo pienso que es la misma. Es decir, yo en escena no creo que soy tan diferente de como mi vida normal, ¿no? Solo que no uso estos trajes tan vaporosos ni cosas para ir a hacer la compra, pero... ¿Y qué representa? O sea, porque gracias a Dios te nació la pasión por el arte y pudiste encaminarte hacia allá, entiendo yo, sin flaquear. O sea, según he leído, eso era lo que tú querías y eso fue lo que hiciste. Y tuviste éxito, gracias a Dios, en todo, cantautora, actriz, presentadora, que logró reconocimiento y éxito no tan solo en Puerto Rico, sino también en otros países. Entonces, desde mi punto de vista, y lo digo con admiración, una... o sea, la más elegante rebelde que yo he visto en mi vida, porque me encanta, porque me encanta. Sí, entonces, ¿la artista le dio voz a la mujer? Sí, sí. Y la mujer le dio voz al artista. Yo creo que si uno tiene una plataforma, ¿verdad?, en donde tú puedes influenciar de alguna manera por lo que cantas, por lo que dices, por lo que haces, eso es una responsabilidad bien grande. Yo, por ejemplo, de verdad no me gusta hablar de política en términos de... me encuentro que soy humanista, me interesa el ser humano, los derechos humanos, pero no quiero identificarme con un partido, porque los partidos son como... siguen dividiendo las cosas y dividiendo a la gente, y sobre todo en estos momentos en nuestra historia de la humanidad no estamos para estar divididos. Es todo lo opuesto. Estamos para realmente entendernos como una sola familia. Esto es un planeta. Una madre tierra es una madre. que también entiendo que debemos empezar a respetarla de otra manera. Y creo que en tus escritos, en los escritos que compartes, hay mucho de eso, pero eso no viene de ahora. Desde hace muchos años, en un momento mucho más complejo, tú le cantabas a la mujer del futuro. Soy de esa raza valiente, sin que dirán de la gente, y si me muero, me muero en paz. Vivo el amor que no engaña, pero me caso con mi alma, pues lo primero es la libertad. ¿Te consideras feminista? Sí. Feminista de una manera... Yo no soy radical en nada. Y puedo entender diferentes puntos de vista. O sea, soy abierta a que las cosas puedan cambiar, pero yo lo que soy, defiendo lo que conozco, ¿verdad?, porque lo he vivido. Hay partes de mi vida que han sido difíciles, como de cualquier otra mujer, que han sido duras y que me han costado. Y yo sé cómo se siente eso. Por lo tanto, cuando yo veo a una mujer que a lo mejor está pasando por lo mismo, la entiendo, ¿cómo no la voy a querer defender? Eso sería como no tratar de defenderme a mí misma. Y mis principios y las cosas que yo creo que son justas y razonables. Porque lo que yo estoy defendiendo son derechos que son humanos. O sea, en esta pandemia, ¿quién ha tenido más trabajo que nadie? Dime tú. No es la mujer. Yo tengo una canción que dice... Psicóloga parvularia, confidente y enfermera. Cocinera en la cocina y en el jardín jardinera. O sea, ¿cuántos papeles tú has tenido que hacer en la pandemia? O sea, ¿tienen que hacer maestras en su casa mientras tienen un trabajo y tienen que trabajarlo? ¿Verdad? Tienen que hacer tantas cosas y tantas... Y a veces, sin tener el tiempo, al final terminan muertas. O sea, es el... Y te estoy hablando de las mujeres que... Que básicamente son, pues... De clase media... Que no están tan incómodas todavía. Imagínate tú las que realmente, pues... No tienen los medios. O tienen algún familiar enfermo. Una mamá que tienen que cuidar. Un esposo que quizás está enfermo también. Que lo tienen que hacer todas ellas, ¿no? Por eso yo creo que es tan importante... Es... 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 Mira, dame los nenes que yo te los voy a cuidar dos horas. Duérmete. O vete a dar una vuelta o lo que sea. ¿Me entiendes? O sea, es importante eso. Así que yo entiendo que... Mi feminismo es en defensa a la justicia de las mujeres. Eres activista. Porque... No se queda en... En el deseo. O sea, te atreves a levantar la voz. Hay un tema que me llamó mucho la atención, que fue el de las separadas. Y unas dirán que miras mucho a sus maridos, que eres peor que una mujer soltera. No faltará ese macho vengativo, que al no tenerte, lo cuente a su manera. ¿Qué precio tú pagabas cuando te atrevías, o te atreves, a hacer cosas que sabemos que pueden chocar, que estamos rompiendo con estereotipos? Mira, si te digo la verdad, yo no sé si yo he pagado un precio, intento ser muy coherente con lo que grabo, yo no voy a grabar una cosa que no crea, sobre todo algo como eso, ¿verdad? Obviamente la separada es verdad, y después yo viví esa canción propiamente porque me separé. Ahí sentí un poquito de, te voy a decir que fue, porque no fue en mi vida profesional, sino en la personal. De repente mucha gente que nos invitaban como pareja, pararon de invitarme a mí. Se me percibía como algún tipo de peligro. Ser la muñeca de los ojos brujo, sin duda alguna, eso nació desde el amor, desde el cariño, desde la admiración. ¿Pero en algún momento te chocó? De verdad que no lo pensé así nunca, porque es que fue yo, y Eddie Miro siempre ha sido muy buena persona conmigo, y fue cuando yo llegaba, imagínate, estaba cantando en el show de mediodía, y fue la primera vez que me vio. Lo hizo con tanto cariño que así lo acepto y lo acepté. ¿En algún momento que tanta gente te admire porque tú dices el nombre, ni día caro es un piroco? Es decir, eres delicada, eres bella, eres mágica, eres, es tantas cosas. ¿En algún momento sentiste que esa expectativa de belleza se convierte en algún tipo de esclavitud? ¿Sentiste la presión de la belleza? Asumo que sí en algún momento, ¿verdad? Pero yo también me enojo. Pregúntale a Dany, yo me enojo, pero primero se me quita enseguida, y segundo trato de llegar a la lógica de por qué está pasando lo que pasa, ¿verdad? En algún momento de conflicto no me salgo de mí. O sea, intento trabajarlo hasta que lleguemos a un acuerdo, ¿verdad? Porque yo creo en los puentes. Me acabas de derretir en este momento porque asocias entonces belleza con la parte de personalidad y no necesariamente con la física. O sea, cuando me dijiste, yo también me enojo, esa sería la parte no bella. Ah, claro. Pues sí, yo pienso que sí. Es que yo encuentro casi a todo el mundo lindo, de verdad. Los feos son para mí los que gritan mucho, los que pelean mucho, los que juzgan tanto a los otros y no le dan una oportunidad, ¿me entiendes? Eso es lo que yo encuentro que es feo. La belleza tiene tanto que ver con aprender a querer, a amar, de verdad. Tú dile a una mujer que ha vivido con un... que ha querido mucho a un hombre, que se enamoró de él, de muy jovencita, de esos matrimonios que duran años y años y años, que uno dice cómo lo hizo, ¿verdad? Que tiene un marido que a lo mejor es piponcito y no tiene pelo. Y ella tampoco está, tú sabes, pregúntale si ella quisiera un modelo al lado de ella. Ella quiere ese gordito, ese es su gordito. Y ese es el amor. O sea, cuando uno aprende realmente a amar a alguien de verdad, como que esas cosas no las pasas por alto, no las ves como lo puede ver una persona que solamente conoce el exterior de la persona, ¿verdad? Oficiaste un matrimonio gay. O sea, para seguir rompiendo estereotipos, no hace tanto, oficiaste un matrimonio gay. Es que son mis mejores amigos, son dos amigos del alma que yo adoro, que se me fueron de Puerto Rico, bendito, y ahora viven en Florida, pero nos vemos, nos visitamos y nos hablamos casi todos los días. Es Adrián Villeta y Michael Bell, su esposo, ¿verdad? Y cuando ellos ya establecieron una relación de varios años, me pidió que si yo podía oficiar, porque ellos querían unirse, ¿verdad? Ilegalmente. Hoy ya estaban unidos de corazón. Pues yo le dije que sí, me pareció maravilloso. Y fue una cosa tan hermosa, porque fueron solamente los, fue en su casa. Y fueron los amigos bien cercanos, que había muchos, porque son muy queridos. Y yo me sentí absolutamente privilegiada que me pidieron eso. Y tú estabas, me imagino que sí, pero consciente de que estabas haciendo algo que posiblemente les rompe los esquemas y reta las creencias de muchas personas. No, yo no pensé en nada de eso, en nada de eso. Yo pensé en ellos. Y que me encantaba la idea de que esto fuera, y que ellos me vistieron y todo eso fue. Fue tan bonito, de verdad. Yo estaba tan alegre y tan contenta de celebrar este gran cariño, este gran amor, que de verdad que yo no pensé en lo otro. ¿Y qué es el amor? Ah, ¿qué es el amor? Uy, esa es la pregunta más grande, ¿verdad? Esa es la pregunta. Quizás lo dijo el Maestro Cristo. Ama al prójimo como a ti mismo. Él no dijo, ama al prójimo como a ti mismo, salvo los gays, los gordos, los estos, los otros. Él no dijo eso. ¿Tú lo oíste? ¿Tú escuchaste? Y le leíste en alguna parte, porque yo no sé nada de eso. Entonces yo sigo esas enseñanzas que me parecen maravillosas. Quizás era también el un rebelde. ¿Encontraste eso que llaman propósito? Sí, siempre. Yo lo encontré muy jovencita. Mi propósito siempre fue dar lo máximo que yo pueda en lo que hago. Y creo, ¿verdad? Ojalá y que lo haya hecho en las partes más importantes de mi vida, ¿no? Y si tu propósito siempre es no hacer un daño, ¿verdad? Como dice el Dalai Lama. El Dalai Lama dijo, yo tuve la suerte de cantarle dos veces. Le preguntaron en el público que cómo podíamos enderezar todo el révolu del mundo. Y él es tan, es como un niño. Sus contestaciones son bien sencillas, pero bien profundas. Él dijo, ah, una sola regla. Con una sola regla tú cambias todo. ¿Y cuál es esa regla? No haré ni sostendré nada que me haga daño a mí, ni cualquier ser viviente. Ama el prójimo como a ti mismo. Pero añade las flores, los árboles, los ríos, el mar. Que es prójimo porque es vida. Claro. ¿Quieres, crees, en dejar un legado? Bueno, no sé. Si el legado sería la música, el legado sería la gente que he conocido en el camino, que me han dado espacio, como tú, para conversar y hablar un poco las cosas que uno piensa. Ojalá y que a mis hijos les haya dejado, pues, una mamá que los ha amado profundamente y que le ha dicho que cuando me muera, que no se pongan a llorar. Pueden llorar un ratito. Y después que se vayan a tomarse una botella de vino y hablan de las locuras que los hizo reír. ¿Qué relación tienes con la muerte? Un paso más. De verdad que yo amo la vida. Obviamente no te estoy diciendo que estoy loca por morirme, ni mucho menos. Ojalá y que pueda, ¿verdad? Y simplemente por curiosidad. Porque me gustaría saber cómo esto va a terminar, cómo esta locura, ¿verdad? Pero creo que la muerte es algo que se va acercando desde que uno nace. Es como una cosa que hace así y te encuentra. Y a lo mejor hace otra vez otro círculo de otra manera, quién sabe, ¿verdad? Pero pienso que si no le tienes miedo porque es una cosa que va a suceder, es como... Me parece perder tu tiempo de vida pensando mucho en la muerte, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer la mejor vida que se pueda mientras la tengamos, ¿verdad? Lo que no me gusta es perder el tiempo. Eso no me gusta porque pienso que estoy perdiendo el tiempo, sobre todo en esta etapa de mi vida, ¿verdad? Que es, como dice Jane Fonda, el tercer acto. Pues, no quiero perder tiempo. Quiero que mi tiempo sea chévere. En uno de tus escritos dominicales, hablaste también de esa interpretación de la trascendencia humana, de la experiencia humana, porque la viviste recientemente, como mencionaste, con tu hermano. Y que hiciste las paces. Sí. Yo no sé cómo eso pasa, fíjate, es curioso. Porque cada vez que he tenido algún conflicto con alguien que ha muerto, o que he tenido el momento que mueren, se acaba todo, se acaba todo el conflicto. Y lo que, curiosamente, lo que pienso son los momentos buenos, los momentos que fueron agradables o armoniosos. Yo no sé cómo pasa eso. No tengo idea, pero a mí me pasó, como te dije, me acaba de pasar con mi hermano, que fue una vida dura para los dos, en términos de muchas de las cosas de su salud. Y era menor que yo, por lo tanto, para mí era mi hermano pequeño, desde chiquito. Yo entendía que tenía que cuidarlo. Entonces, cuando muere, yo pasé dos días muy malos. Y cuando yo no estoy bien, yo lo que hago es que me cierro mi casa. No creo que, porque también la gente bendita, la gente quiere, como te digo, pasarte la mano y estar y ayudarte. Y eso es importante también. Pero el primer momento es como tan fuerte que uno tiene, yo creo que lo mejor es darle paso. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que no dormir, no duerma. Si tienes, o sea, después que pasó esa etapa, tú sabes lo que es la palabra saudade. Una palabra portuguesa, saudade. Saudade quiere decir, no hay una palabra así en castellano ni en inglés, pero es como una pena dulce. Es como cuando tú piensas en algo que te va a doler un poquito, pero que tiene también una nostalgia envuelta. Y empecé a sentir eso. Y de ahí, pues, empecé a sentir paz. Veo y te percibo con una conexión bien espiritual. Lo eres. Para mí lo espiritual es la magia. O sea, no es algo que tengo que buscar ni encontrar. Está ahí en todo. Está ahí en todo. Está ahí en todos. Todo el mundo aquí ha hecho algo para que esto suceda. ¿Verdad? Esa es la parte que nos conecta. Si eso es lo espiritual, pues sí. Porque es la que a mí me interesa. Y cuéntame de tus escritos. Ese es uno de mis amores grandes. Queridos todos. Sí. Me encanta escribir, me encanta escribir. Es como una parte de mis meditaciones, escribir. Por eso escribo solamente los domingos. ¿Qué quiere Nidia Caro de la vida? ¿O qué la vida quiere de Nidia Caro? Ahí vamos las dos, preguntando. Todavía nos queda, ¿verdad? Todos los días, ¿qué tú quieres de mi vida? Oye, eso está bueno, lo voy a hacer. A ver, ¿qué tú quieres hoy de mí? Y yo te voy a decir lo que quiero de ti. Eso está bueno, gracias. Es por ahí. ¿Tres mujeres que admiras? A Michelle Obama, a la me encanta. Te admiro a ti, ya te dije. A mi hija la admiro mucho. Porque también es rebelde. Pero justa. Es muy, ella, ella, es bien inclusiva. Y la admiro mucho, de verdad. Porque esa toma de decisiones también, muy de ella. Esas tres mujeres. Yo admiro muchas mujeres, pero me pusiste tres nada más, así que. Nidia, te veo, te celebro, te veo y me veo. Ay, qué bueno. Y me encanta ver el reflejo de las mujeres en tu esposa. Gracias. Me fascina, así que gracias. Gracias a ti. Gracias. Y te auguro que vas a tener unos programas maravillosos. Gracias por la oportunidad. Porque estas son entrevistas que uno como artista o como persona también les agradece mucho. Porque se salen de lo que es lo normal, de las preguntas normales. Y permite que el público, ¿verdad? Pues, nos conozca un poco más como personas. Es que son mujeres que tienen demasiado que decir y que tienen que ser escuchadas. Así que gracias, gracias, gracias. Gracias por ser mujer. Pero sobre todo, gracias por ser. Gracias. Y yo me veía tan reflejada en tantas, ¿verdad que sí? En tantas cosas. Y te voy a confesar que ella decía, si hay alguien más raro, me está como un puente. Sí, quiero ser chiquita. Ay, mira, se lo va. Como se sintieron en la entrevista. Ay, ¿verdad? Sí. Ella tiene una energía que mira, que me conmueve, me conmueve. Esto es para mí una venta. Y con Nidia, ¿cómo que sentiste? Pues, imagínate tú, usted era una hermanita y un chiquita. Linda. ¡Mira! 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 Gracias por ver el video.